Reparto de pesos entre ejes según la implantación y adherencia motriz. Coche de la imagen superior. Motor longitudinal trasero detrás del eje y propulsión con el conductor. Posición del centro de gravedad hacia atrás. Reparto de pesos entre los ejes, bastante más sobre el trasero motriz. Adherencia en las ruedas motrices traseras, adherencia motriz. Con más ocupación, aumenta aún más el peso en las ruedas traseras motrices. Hay más adherencia motriz, si el piso lo permite, y se desplaza el centro de gravedad estático hacia atrás. Coche de la imagen inferior. Motor longitudinal central trasero y propulsión con el conductor. Posición del centro de gravedad, ligeramente por detrás del puesto del conductor. Reparto de pesos entre los ejes, algo más sobre el trasero. Adherencia en las ruedas motrices traseras, adherencia motriz.